Vamos a mostrarles imágenes que esperemos sirvan para que todos tomen el recaudo. Tiene que ver con una situación de asalto que se dio en las últimas horas aquí en Mendoza y que ha sido captada justamente por las imágenes, Marisol, y nos permiten tomar dimensión del modo super Andy que tienen algunas bandas delictivas. ¿Quién podría sospechar? También, ¿viste que uno por ahí tiene ese prototipo imaginario de que el delincuente es un tipo mal vestido, un tipo que anda en la mala? Bueno, no pareciera ser este caso, ¿no? El robo ocurrió en calle Bandera de los Andes al 6000 en el barrio Santana de Guaymallén. La banda compuesta por tres hombres y una mujer. ¿Qué hicieron? Siguieron al propietario de la vivienda hasta rodeo del medio y después utilizaron inhibidores de alarma y le sacaron la llave de su casa del interior del auto. Claro. O sea, le inhibieron la alarma del auto, le abrieron el auto y le sacaron la llave de la casa. Claro, tenía la llave de su casa en el interior del auto y ellos se las ingeniaron para obtenerla. El robo comenzó cuando el propietario se retiró de su casa para dirigirse a rodeo del medio. Los delincuentes habían estado justamente vigilando todos los movimientos. Cuando llegó a rodeo del medio, pin, inhiben la alarma, sacan las llaves del auto del hombre y se van hasta la casa. El perro no parecía ser muy guardián, ¿no? Bonito. No. Este está muy tranquilito ahí el perrito. Bueno, ahí en la casa del hombre no había nadie. Entonces lograron desvalijarla a los delincuentes. Mirá con la tranquilidad, lo que están viendo ustedes es la accionaria de los delincuentes. Imaginate, sabían que el dueño de casa estaba en rodeo del medio, habían estado vigilando, así que suponemos que conocían todos los movimientos en relación a esa vivienda. Vos fijate hasta qué punto la inteligencia, que lo siguieron al hombre, inhibieron la alarma de su vehículo y sabían que estaba la llave de la casa en el interior. Imaginate el laburo que hicieron. ¿Por qué queremos hacer hincapié en este caso? Porque, bueno, claramente no es el único robo de una vivienda que se produce en la provincia, sino para que conozcan el modo en el que están operando los delincuentes. Bueno, una medida más a tener en cuenta, ¿no? La llave de casa no se deja dentro del vehículo. Y lo otro, cuando te bajás del auto, viste que uno tiene la costumbre muchas veces, aquel que tiene el control a distancia, qué sé yo, del auto, vos te bajás y te das más, caminás para atrás y creés que le pusiste llave a tu auto. Pero hoy con estos inhibidores, lamentablemente tenés que chequearlo. Sí, viste que hay lugares, playas de estacionamiento, donde los carteritos dicen que revises manualmente las cerraduras de tu vehículo. Vos le ponés seguro, pero por la duda chequealo, para quedarte tranquilo, porque eso es lo que le pasó a esta familia de Guadalajara. Absolutamente, y a tener cuidado, pues los inhibidores del arma están a la orden del día, no les preocupa si hay mucho o poco movimiento de gente en las puertas de las escuelas, los están utilizando, los roban ahí cuando los padres se bajan a buscar a los chicos. Atención con esto, los inhibidores de alarmas.